El rey Enrique VIII de Inglaterra había quedado viudo de su tercera esposa, Jane Seymour, tras dar a luz a su único hijo y heredero a la corona. Tras la muerte de su esposa, el rey había quedado muy deprimido y no tenía el menor interés en volverse a casar. Pero Thomas Cromwell, su canciller, lo alentó a buscar a su cuarta esposa, una esposa que pasaría a la historia como la esposa fea del rey Enrique. Hola, yo soy Jazmín la Mexicana y hoy te voy a contar la historia de Ana Claveris, la cuarta esposa del rey Enrique VIII. Enrique siempre se había dejado llevar por la pasión al elegir a sus esposas. Por lo menos, así fue con las dos últimas, Ana Bolena y Jane Seymour. Pero en esta ocasión, Cromwell se encargó de buscarle algunas candidatas al rey y una de ellas fue Ana Claveris, una chica alemana, hermana del duque Guillermo de Claveris, que formaba parte de la liga de señores protestantes que luchaban contra Carlos V. Parecía que Ana era la ideal para convertirse en la cuarta esposa del rey Enrique VIII, pero el rey no estaba 100% convencido, así que antes de firmar el contrato matrimonial, pidió que le hicieran un retrato a Ana para poderla conocer. Porque antes así era la manera de conocerse, a través de retratos hechos por grandes pintores. Pero antes de contarles qué sucedió cuando el rey vio el retrato de Ana Claveris, les voy a contar un poquito acerca de quién era Ana. Ana Claveris nació en Düsseldorf, Alemania, el 22 de septiembre de 1515. Sus padres fueron Juan III, duque de Claveris, y María de Yulich. Cuando Ana tenía 12 años, su padre la comprometió en matrimonio con Francisco I, duque de Lorena Ibar. Pero años después, no dudó en romper este compromiso matrimonial al saber que el rey Enrique estaba buscando esposa, y Ana podría ser una candidata perfecta. El padre de Ana murió en 1538, y su hermano Guillermo se convierte en el nuevo duque de Claveris. Guillermo sigue con las negociaciones para que su hermana se case con el rey. Enrique manda a su mejor retratista, Hans Holbein, para que le haga un retrato a Ana, y de paso a su hermana, Amelia. Pues así tendría la opción de escoger entre las dos hermanas. Enrique le ordena a Hans que por favor haga los retratos lo más cercano a la realidad, que no los retoque, algo que se hacía muy común en los retratos para que las personas se vieran mejor de lo que eran, como actualmente lo hacemos con los filtros de Instagram, que al final ni siquiera nos parecemos a la persona que está en la foto. Por eso Enrique no quería llevarse ninguna sorpresa. Quería que pintaran a Ana tal cual. Quería conocerla realmente como era. Cuando le entregaron el retrato a Enrique, pensó que Ana era una muchacha de 24 años más o menos guapa, de cabello rubio, con los ojos, boca y mentón finos. Su expresión era recatada. Enrique quedó satisfecho con el retrato y aceptó el trato para casarse con Ana Claveris. Ana se embarcó hacia Inglaterra para casarse con Enrique, pero algunas personas cercanas al rey estaban preocupadas por la unión entre ellos, pues Ana estaba bien educada en habilidades domésticas, pero no era ni intelectual ni coqueta, dos cualidades que el rey admiraba. No tenía habilidades musicales y la música era una de las pasiones de Enrique. Tampoco tenía interés en los libros. En el viaje a Inglaterra, trataron de enseñarle los juegos de cartas favoritos del rey, pero Ana los encontraba aburridos. El rey estaba impaciente por conocerla. Ya tenía dos años que había enviudado y se le había visto poco con otras mujeres, así que en el fondo este enlace le causaba mucha emoción. Cuando por fin Enrique se encontró con Ana, se sintió muy desilusionado. Se sintió engañado, pues Ana no se parecía a la muchacha del retrato que le habían enseñado. Enrique la encontraba poco atractiva, demasiado alta, con una gran nariz y su piel estaba llena de cicatrices de la viruela. Fue con Cromwell y le gritó, La reacción de Ana fue similar a la de Enrique. Lo encontraba demasiado viejo, con mucho sobrepeso. Además tenía un aspecto grotesco, así que la atracción entre ambos fue nula. Enrique trató de romper el compromiso matrimonial, pero sus consejeros se lo impidieron. Si lo hacía, perdería las alianzas de los alemanes protestantes. Sin poder hacer nada, la boda se celebró el 6 de enero de 1540. Y en la noche de bodas, simplemente no pasó nada. El matrimonio nunca se consumó. Enrique no tenía el menor deseo por su esposa. Su justificación fue que su esposa no le parecía atractiva. A raíz de estas declaraciones, surgió la leyenda de la esposa fea del rey Enrique. Pero para hacerle un poco de justicia a Ana, la realidad es que Enrique no se encontraba en su mejor momento. Debido a su sobrepeso y edad, ya presentaba algunos problemas de impotencia. Solo habían pasado algunos meses del enlace matrimonial cuando Enrique puso sus ojos en otra joven. Una muchacha llamada Catalina Howard era la dama de honor de su esposa. Esto lo animó para idear un plan y poder separarse de su esposa. Ordenaron a Ana abandonar la corte el 24 de junio y el 6 de julio se le informó de la decisión de su marido de reconsiderar el matrimonio. Poco después, pidieron a Ana su consentimiento para anular su matrimonio. A lo que ella accedió, pues no quería acabar como las esposas anteriores del rey, abandonada o decapitada. El matrimonio se anuló el 9 de julio de 1540, alegando que el rey no consumó el matrimonio debido a que sabía que Ana realmente no había cancelado su primer compromiso matrimonial con Francisco I de Lorena. Enrique estaba muy agradecido con Ana por no haberle causado problemas al momento de la anulación, así que la recompensó regalándole dos palacios. Le dio la antigua casa de Ana Bolena, que se convertiría en su principal residencia. Pudo conservar las joyas reales, le dieron una pensión de por vida. Además, se le otorgaría un estatus como la hermana del rey. Solo dos semanas después de la anulación del matrimonio con Ana, Enrique se casó con Catalina Howard, la dama de honor de Ana. Pero la alegría del rey duró poco. Catalina era una chica voluble y coqueta. Tenía unos 32 años menos que su esposo. Y pronto comenzó una aventura amorosa con Thomas Culpeper. Cuando se descubrió su adulterio, Enrique la mandó decapitar. Pero esta es otra historia que les contaré más adelante. Con la decapitación de Catalina Howard, Ana Claveris trató de que Enrique le volviera a pedir matrimonio. Por supuesto, esto no sucedió, pues Enrique pronto buscó una sexta y última esposa. Cuando el rey Enrique murió, Ana perdió casi todos los derechos que el rey le había concedido. A pesar de esto, Ana nunca quiso regresar a Alemania. El matrimonio de Ana y Enrique duró solo seis meses y obviamente no tuvieron hijos. Pero Ana se encariñó muchísimo con Isabel I, la hija de Enrique y Ana Bolena. Siempre cuidó de ella como una verdadera madre. Ana murió el 16 de julio de 1557, casi a los 42 años. Fue sepultada el 3 de agosto en lo que se describe como una tumba algo difícil de encontrar en la abadía de Westminster. Queridos amigos, esta fue la historia de Ana Claveris, la cuarta esposa de Enrique, que para mi gusto no era nada fea. Incluso ese famoso retrato que le mandó a hacer Enrique actualmente se encuentra en el Museo de Louvre en París. De las cuatro esposas del rey Enrique que hasta este momento les he contado, creo que es a la que mejor le fue. ¿Ustedes qué opinan? Si todavía no han visto los otros videos de sus otras esposas, voy a dejar los enlaces en la descripción para que los vean. Y les agradezco todos sus mensajes y sus likes. Y nos vemos pronto. Cuídense mucho. Adiós.